¿Qué tal chicos? Yo soy Perseferi, ando con... Melania Baby Y Paul Michael Vamos a resonar a tu manera de Junior H y peso pluma Qué buen junte, la verdad que sí Este va a estar duro, la verdad que sí Este va a estar duro, la verdad que sí Nueva chata, dicen, en los comentarios, ¿sabes? ¿Qué pasó? O cuidado creo, golpeaste a Negrito Dices que no es de contrato, que fue solo pa' un rato Pero te quiero aquí cerquita de mí Tiene mucho feeling la canción, mucho, mucho feeling Qué buen quiebre también, ¿eh? Que te extraño Esto no se puede morir ¿Qué me come como tú? ¿Qué más tienes esta tú? ¿Quién me mata esta bellaquera? ¿Qué me mata esta bellaquera? Está muy buena Qué duro Está muy buena, me sorprende O sea, porque es diferente Qué buena melodía se lanzaron Sí Ah 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 Baby, pa' mí tú ponte, mi corazón se rompe Si no te tengo aquí me vas a enloquecer Te estoy llamando borracha pa' ver si te cae yo Porre la gente que esta noche te quiero ver Bueno, me ha sorprendido el corte de, uh, está muy bueno Me sorprende que sea una bachata y que ellos hagan, bueno, porque normalmente son muy corridos Pero le dije a alguien también porque le están haciendo con guitarra, mira Pero guitarra de corrido, mira No, y Peso Pluma ¿Le quedó bien también? Sí, le quedó bien ¿Le quedó bien a Peso Pluma también? Peso Pluma es muy versátil Sí, salto Dejaron pistitas pa' que no haya sido una pista Le quedó bien Dejaron pistitas pa' que vayas y de una pista Sí, sí Bien propio de ellos ¿Qué? ¿Qué? Dejaron pistitas pa' que vayas y una pista Bien propio de ellos, digo. Normalmente siempre hacen un intro o siguiente. Cantan y dejan que se luzca el instrumental. Es verdad. Yo dirá. Dime que eres solo mía. Tú me canso yo la armonía. No me dejes besándote noche y día. Quiero que seas solo mía. Me gusta. Le mete bien. Le mete bien. Acá le queda muy bien. Hay una hora de chalabachata. Sí. Está muy chalabachata. ¡Hala dos! Te necesito todos los días. Tú me ayudas a romper la monotonía. Un día. Un día de hoy. Un día conmigo. Un día de hoy. Un día de hoy. Me quiero todo el día. Tú vas a hacer mía. Un día de hoy. Muy bien, la voz desaparecida Bien, le he metido Kevin, ¿no? No, pero... No me cambies la actitud Tú me pones en el mundo Lo hacemos a tu manera La melodía criminal Me gustó mucho Muy buena melodía Un buen chanteo Atrevido Duro Me gustó Buena, buena